Chale, nos he estado escuchando A ver, a ver, a ver, excelente Muy bien, muy bien, muy bien Pues creo que me voy a mover Quiero jugar por lo menos una compi A ver que tal va Y si se me laguea mucho Porque pues tiene que tener en cuenta que Mi internet es una mierda Así, mierda con M mayúscula Así que No sé si esperará que haya un espectador Pero en el supuesto caso de que sí Pues lo esperaré Ah, y eso también voy a hacer A ver si se puede aplicar un filtro De audio Para que mi voz se escuche más suculenta Filtro de Plugin VST Ay, me encantaría Supresión de ruido Y vamos a ponerle Menos Treinta y No, cuarenta Así, ya está Chinga su madre Ay, ahora suena como que parpadeando, ¿no? No sé si alguien me vaya a ver Pero Hasta la última persona Importa No haría que le quita No, a ver Ahí baja más A ver si le doy a aceptar No sé cómo se va a estar escuchando Así que voy a Simplemente recurrir a El Twitch móvil De todo No se va a escuchar mucho Estoy en directo En Twitch Jugando Con pez Es riesgo Ok, ya hice lo que tenía que hacer Hacer mi anuncio Ahora Twitch Creo que no lo tengo Deinstalado Efectivamente No lo tengo Deinstalado Así que tendré Que proceder A Checarlo En La página De Twitch Y a la vez Conectar mi celular Para que No sé Ande con mamadas Esta mierda A ver Stream Lapse Stream Lapse Stream Lapse Por favor Ahí está Y Obviamente Viene un Hermoso Anuncio Si hay un chingo El ruido No mames Si hay un chingo El ruido No mames Ah mira No tiene tanto Puto Retrasa Ah mira No tiene tanto Puto Retrasa Ah mira No tiene tanto Puto Retrasa Ah mira No mames A ver Igual Y si bajo Este Tantito Tantito A ver En teoría Ya Putas Oye Como si Tuviera Pinche No sé Una Alberca Atrás Ah que Pendejo Pues si hubiera Compartido El link Ah que puta Otra vez Enlazar Este pedo Del control Remoto Ya Con una hueva Pues Si es Go Ahí está Como compartir Mi directo Como Unión Descomparto Mi directo Ah Esperate Ah Pues si Verdad Copiar Bueno Pues para la gente Que llegue A ver si es Go Se supone que Ahora Debería De estar Ya en Ay Si se nota Un chingo El bajón Primero que todo Ya saben Ejecutar Ajustes De red Y R Y un Bajo Dynamic Cero En teoría Eso ya es Todo Ahora si A buscar Una Compe La parte Más aburrida De Counter Strike Esperar Un Puto Milenio A que te conecte Una pinche Partida Pinchurrienta Pinches Todo Ah Pero bueno Pero bueno No sé Alguien más Está mirándome Y pues No sé Qué pedo Con el Codex Porque seguramente Se va a estar Viendo Super Lagueado Y directo Sí Directamente No estoy Leyendo El chat Pero Ah con Madre una No haber Paz Seguramente Seguramente Se va a estar Viendo De la Mierda Porque Nunca Nunca había Probado El El Puto Nuevo Codec De Para AMD Y Puta Es que Tengo Miedo Tengo Miedo De que El Directo Se vea Como A 3 FPS Pero En el Juego El Net Graph O sea La Gráfica Ahí dice FPS 146 Entonces No sé Y luego El Pin No sé Qué Tanto Me va a Ir Mal Solamente Sé Que Seguramente Se está Viendo De La Verga Pues Si Me va Bien El Juego Está Bien O Pero Siempre Se Siempre Se Juego Así A La Mierda 81 De Ping Excelente Una Mierda Me Hicieron Putita Y Balí Ñonga Tengo Tres Balas Así Se Lo Putio Este We Una Putosita Digo Ah Vete A La Ñonga We Uy Me dejó Bien Tocado Se Mamo Ya 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 Pues Como bien Que somos Good luck Hep on We Neta Estoy viendo Que El Tick De 64 Como que A veces Varía Seguramente Si se está Viendo Como estoy Pensando Que es como Super Trabado Ah Pero Oh Sorry Man Sorry 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 We Que pedo Nada mas Entré Y ya La estoy Cagando Y ya Valiñonga Ya Valiñonga Uh Mierda Que le Pasa A este Animal We Spameala We Sin miedo Es la P250 Que Ñongas Con este We Nah Mames Es el Único Que Queda Ya Va Lista Madres We Te van A romper La madre Por Atrás Ah Fue Por Delante Si De estar Viéndose De la Mierda Puto Directo Pero Bueno Ah Ahí Se ve Yo Tengo Pinche 70 FPS Porque Le puse El Comando Este De De Max FP De FPS Max Ay La Verga No Se Cómo Se Quitaba Esto Ahí Está No Compré Nada Verdad La No Si Compré Vienen Cuatro Y Viene El Otro Por Acá Ya Me Lo Conozco Y Nos Van Hacer Popo Quedando Ya Lo Oí Acá Mamá Viene Por Acá No Va a Estar En A Si No Está Aquí Entonces Va a Estar Acá Ay Güey Me Espanté Ya Plántala Güey Plant Plant Puta Madre Pues No Viene Acá No No Viene En Baños Así Que Me Voy Arriesgar A Tomar Posición Escaleras Olvídalo Saca Ay Animal ¿Por qué Hice Eso Güey ¿Por qué Hice Eso Güey Ay El terror De todo Güey Spamear La Pinche R Güey Para Tener Siempre Recargada Nada Mames Su Madre Escudo El 100 Voy mal Voy mal Muy mal Tengo 80 de ping Es malo eso Muy malo La verdad Y Vamos a Bloquearles Acá Ya Le Fique Aquí Vámonos ¿A dónde Van Güey? Let's go Let's go Les valió Verga Mi comentario Aquí Aquí va Aquí va A ver Una Estoy Segurísimo Ay Animal Te Que eso Qué Pedo Éralo 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 A la Verga Si Me Ay Güey Atrás Animal Qué Chinga Estás Haciendo Esa Mamá Qué Ok Ya traes La bomba Güey Qué más Traes Güey Traes La bomba No traes Nada Güey Ah Güey Ah Qué Chinga Le juega Güey Está Jugando Al Verga Ok Ay No sé Qué Hacer Güey Si Uso Esta Me voy Para Acá Para Under Pero Nada No tiene Sentido Eh Ni Vangas Ay Güey Soy Yo 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 Mando Güey Yo Traigo La bomba Ahí Ahí Viene 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 Ahí Viene Ahí Viene Ya Saben Que Soy Aquí Me Van A Roper Mi Madre Güey Pero Bueno No Mames Poco Más Güey Poco Más Y Me Zurro Voy A 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 Ahí Viene Por Atrás Uno Más Uno Más Uno Más Ahí Viene Me La Pelas Más Más De Diez Le vacías Un cargador De estos A A Tu Rival Lo Matas Güey Y aquí Güey Ni Siquiera Se lo Vacías Muy 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 Fiquemos Para Acá Aquí Así Y ahí Va a jugar La albergues Ahí vas A jugar La albergues Güey Te Conozco Te Conozco Ah, ya la cagué Ya, dios de la puta Prey, silenciosa No se ha muerto nadie Ah, verga Ya sé, mi pinche inglés Si, creo que es última vez que vuelvo a confiar En el pinche Codec de Streamlabs Para Counter Strike Hombre, no, es compas Simón, no traigo escudo No traigo que hablar Te vale madres Pinchas smokes Ay, a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas Con un huevo Señores, así no se juega esto, así se juega Ay, vas haciendo ruido, te valió madre ese animal No mames No mames Quítate de ahí, güey, quítate Bravo Bravo, bravo Pinche pinche pendejo, güey, si no me hubiera tapado Adiós, adiós Ese carnes Hubiera valido Madres, güey Pero, ah, pinche rondo Métete a la verga Métete ahí Justo para que chingue su madre, güey Tommy Play Sí, ya no me mueva Bravo ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? O sea, es dos contra uno Tú tienes bomba Tienes lugar Tienes side Y ahí vas a piquearlo Menos mal, güey Porque si no, neta, botada para expulsarte ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, la madre ¿Cuál fue ese bajón? Mira, mira Ahí van, güey A repetir la misma puta play Tan básica, güey Mira, mira Fuck Fuck, casi Mierda 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 No llegan de acá No llegan de acá No llegan de acá No llegan de acá No llegan de allá No llegan de allá Muy buen Muy buen Muy buen Muy buen Molly Muy buen Molly Esta es la mamasa animal Y vamos a morir, güey Mira, mira Se muere, se muere Se muere No se murió, güey No se murió Ay, güey Qué estresante ¿Por dónde? Ya lo vi, güey Fuck Mames, güey Qué pedo con el lag, güey Qué pedo 50 FPS Ah, matenme la verdad Vamos 3-4, güey Qué aburrido, güey ¿Para qué jugar esto? Pinche stream Seguramente Seguindo de la mierda No tiene sentido Pero bueno ¿Acaso en la vida Habrá algo que tenga sentido? Y el azul Se quedó AFK Ya valió, madres Este juego Ya valió, madre Yo Mamó Ya, mamé Yo Uy, valiste Madres, amigo Val y madre Yo Ay, güey Fuck Baja, animal Baja ¿Qué me está esperando aquí? Ah, no seas mamón Estaba atrás Fuck Ah, me mamé, güey Ahí está Es que, chingame Es que, ¿por qué? ¿Por qué pensé que para allá, güey? Sí, estaba obvia la jugada, güey ¿Por qué ñongas? Me fui para allá Ah, no compré, qué, güey Ah, no tengo dinero De todas maneras Ah, sí, pobre, güey Ok, aquí está Monster Smokeo aquí Ya saben que vamos para acá Es obvio Pero a mí me la pelan Porque soy Rambo Bueno, le hice Ah, no le hice daño Qué mamada, güey No le hice daño ¿Y estos qué están haciendo aquí, güey? Wow Púrpura es el mejor aliado, güey Te la mamaste, cabrón Te la mamaste 40 FPS Te la mamaste Te la mamaste Muerto en 3, 2, 1 Ah, la madre lo falló Pero ya no Esta ya no la va a fallar, güey Muerto en 3, 2, 1 Se murió el No seas mamón Qué mal pico, güey Qué mal Qué mal, güey Qué mal, güey Qué pedo, cabrón Qué está pasando Ay, al chile estoy bien malo, güey Cómo chingando les estoy carriendo No, 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 scary Porque, pues Vamos a perder Lo vio Lo vio, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Si no se usa la AK, cabrón No, si no se usa la AK